Viene platita a tus bolsillos, estoy feliz por ti. Mira, esto es un triunfo, un triunfo para ti, una victoria. Amiga o amigo del signo Acuario, descubramos juntos qué te depara el futuro con tu horóscopo de hoy. Esta lectura corresponde a la semana entre el 12 y el 19 de noviembre de 2023. Sin embargo, si lo ves en otra fecha, no pasa nada. Recuerda que las coincidencias no existen. Este mensaje debía llegar a ti por una razón. Escúchalo hasta el final. Quédate con los elementos del mensaje que más resuenen contigo. Los demás, déjalos fluir al universo que puede que le sirvan a otras personas. Acuario, excelentes noticias. En estos días viene una noticia, una novedad que llega a tus oídos. Algo que te va a alegrar muchísimo, que va a sanar tu corazón. Yo veo que tu corazón estaba muy triste, muy adolorido. Pero esta noticia como que empieza a revivir tu sonrisa, tu felicidad. Tu corazón empieza a latir. Yo veo aquí, esta comunicación es muy linda y es el principio de algo nuevo. Obviamente no es para todas las personas de Acuario. Ya vamos a ver otras lecturas adicionales. Pero para algunas personas yo veo que reciben en estos días una declaración de amor o la noticia de que tu hijo está a salvo o la noticia de que tu papá o tu mamá salieron bien de una operación. O la noticia de que algún amigo tuyo, alguna amiga tuya muy queridos, pues están de regreso en el país. Una comunicación de una noticia muy bonita que te va a sacar un suspiro de alivio. Porque me dicen las cartas que de alguna manera tú estabas muy intrigada, muy intrigado, muy preocupado de esta situación. Y gracias a esta noticia que tú recibes, pues vuelves a respirar tranquila, tranquilo, vuelves a sentirte bien, vuelves a iniciar la relación con esta persona. Yo creo que esta o empieza una relación con una persona que también puede ser. De todas maneras, yo lo que veo es que es una nueva oportunidad para ti, Acuario. Mira, esta carta de loco tiene el número cero, sí, es el arcano mayor número cero. Pero también en algunas cartas tiene el número 22, porque es el principio y es el final de todo este conjunto de arquetipos de los arcanos mayores. Y esta carta me habla mucho de inicios y de reinicios y de volver a empezar a caminar. Y me dicen las cartas que esta noticia que tú recibes, una noticia muy favorable, va a ser muy buena para ti. Te va a atraer de nuevo esa sonrisa a los labios y yo estoy muy contento por ti, de verdad, te lo mereces, Acuario. Vamos a ver para otras personas de este lindo signo, ¿qué me dicen las cartas? Upa, se me salen volando las cartas. Hay una ilusión en estos días, una ilusión relacionada con una persona de signo Leo, de signo Sagitario o de signo Aries. Sí, esta ilusión es vaya. Mira, lo que me dicen las cartas es que tú tienes una ilusión muy grande con una persona. Esto sí ya me refiere mucho a relaciones de pareja. Ya vamos a ver la tercera, a ver si se manifiestan otro tipo de relaciones. Bueno, pero en esta segunda lectura yo veo que hay una ilusión de tu parte con respecto a una persona de los signos que te comenté. Leo, Aries o Sagitario, esta persona contigo es una persona un poco voluble. Tú no sabes lo que siente, tú estás como que sientes algo por esa persona, pero esa persona a veces te sonríe, a veces está enojada. Puede ser una persona incluso que sea tu jefa o tu jefe o tengan alguna relación laboral, pero esa persona tenga cierto nivel jerárquico sobre el tuyo. Me dicen las cartas que hay cierta inseguridad con esta persona. No es muy seguro que inicie la relación. Veamos qué me dicen las cartas. Además, es una persona un poco parca, como que no manifiesta mucho sus sentimientos. Pero me dicen las cartas que es favorable. De tu parte, claro, tú vas a percibir que hay cierta inconsistencia, cierta inestabilidad. Pero mira, me aparece el as de copas. El as me habla siempre de inicios y las copas me habla de relaciones, de emociones, de sentimientos. Así que yo creo que esta relación podría funcionar. Podría funcionar. Esta ilusión podría concretarse, amiga, amigo de Acuario. Recuerda, las ilusiones a veces nos causan desilusiones al final. Pero en este caso yo creo que esta ilusión tiene una base real y efectivamente puede convertirse en una bonita relación que inicie próximamente. Yo creo que esta persona pues es un poco parca y quizás por eso es que tú percibes cierta inconsistencia en sus sentimientos. Pero el momento en que pues sigan conversando, sigan relacionándose, vas a empezar a sentir mucha más estabilidad y podrían iniciar una relación. ¿De acuerdo? Y por último, para algunas personas del signo Acuario en materia de relaciones. Uy, qué linda carta, la estrella. Una de mis cartas predilectas. Todas me gustan, sí. Pero le tengo un especial cariño a esta carta. La estrella me habla de tener buena estrella, de tener buena suerte, pero a futuro. Muchas esperanzas, muchos afectos que vendrán, muchos cariños que vendrán, muchas relaciones lindas que van a aparecer en tu vida. Uy, qué bien. Este, ay no, lectura perfecta. Acuario, si es que fueran bolos estos, botaste los 10 bolos hasta los de la mesa de al lado, también con un solo tiro. Qué lectura más preciosa. Mira, Acuario, este sol, igual que atrae los planetas, te representa a ti que estás atrayéndolo todo. Un montón de bendiciones, de cariño, de afecto, de amistad, de reconciliación. Tus vecinos, tus compañeros de trabajo, todos quieren estar junto a ti, quieren manifestarte cariño, te van a sonreír. Tu pareja va a estar muy cariñosa, muy cariñoso. Si es que no tienes pareja, pues vas a encontrar muchas personas que te manifiesten mucho afecto. Y yo veo que hay inicios, sí, este as de bastos, ya te dije, habla de inicios y el as de bastos me habla de inicios, de relaciones intensas a nivel, a nivel, claro, erótico, a nivel, a nivel físico. Pero en general yo quisiera, ya que me aparece el sol y me aparece la estrella, pues me hablaría de todo tipo de relaciones. La que esté bien con tu vida, con tu etapa vital. Si tú tienes a tus nietos y tus nietos son un poquito como rebeldes, pues mira, yo veo que en estos días van a estar muy cariñosos contigo, muy afectuosos, acompañándote. Si tú tienes a tus hijos lejos, pues te van a llamar. Y yo estoy muy feliz, muy feliz por ti, porque tú te mereces todas estas manifestaciones de amor, de cariño, de afecto. Mira esta estrella linda que me dice que esto no es temporal, esto va a continuar, va a permanecer, va a perdurar ese afecto. Y yo estoy muy feliz por ti, de verdad. Deseo de todo corazón que se manifiesten muchas bendiciones de amor, de cariño a tu alrededor. Tú eres una persona digna de amar y una persona digna de recibir amor. Así que lucha por esa dignidad, sí, y recibe de mi parte todas mis bendiciones para que esos amores, esos cariños lluevan a tu alrededor. Bueno, vamos a ver ahora la inicial del nombre o del apellido de una persona que particularmente te está mandando mucho afecto. Es la letra B, la letra B, la vial en el nombre o el apellido de una persona que te manda mucho cariño. Por favor, retribúyele tú también esas bendiciones para que te sientas muy, muy bien. Si no conoces a nadie con esa letra en su nombre, pues no pasa nada. Deja fluir esa parte del mensaje. Vamos a ver ahora qué me dicen las cartas con respecto a tu salud. Acuario, recuerda que si quieres hacerme una pregunta directamente para que te lea las cartas, lo puedes hacer los días martes y viernes que hago lecturas de tarot en vivo. Para que no te las pierdas, suscríbete al canal, activa las notificaciones, así YouTube te va a informar en cuanto estemos transmitiendo. Veamos qué me dicen las cartas de acuario. Con respecto a la salud, algunas personas de acuario pues necesitan descansar, reponer fuerzas, en particular personas de acuario de signos, perdón, personas de acuario que ya pasan de cierta edad, después de los 60, 70 años, 80, hasta los 70 años diría yo, porque mucho me refleja esta lectura a personas que trabajan. Sí, yo veo que es necesario un descanso del trabajo. Ok, un descanso que creo que sería muy oportuno en estos días. Obviamente, si no puedes pedir vacaciones, por lo menos tómate el fin de semana para descansar de las obligaciones, de las responsabilidades, tómate un tiempo para ti, simplemente puedes quedarte acostada, acostado, mirando unas series, leyendo un libro que te guste, escuchando musiquita, descansando. Sí, yo creo que el descanso va a ser muy, muy bueno para ti, en particular si ya pasas de los 50, 60, 70 años. Después de eso ya no deberías de estar trabajando. ¿Qué haces trabajando, por favor, a menos que sea tu negocio propio? Si no, por justicia ya deberías de estar jubilada, jubilado, descansando y disfrutando de tu merecida jubilación. Para otras personas del signo acuario, mucha fuerza, mucha energía, felicitaciones. Yo veo curación, yo veo sanación. Quizás incluso para personas que tienen de un accidente previo, de una enfermedad que tuvieron antes y que tienen alguna secuela, me dicen las cartas que esa secuela está en un buen proceso de recuperación. Sigue adelante con el tratamiento, por favor. Es importante, Acuario, que no consideres el tratamiento como algo temporal, sino que te comprometas de alguna manera con este tratamiento, con esta terapia. Si tú lo haces por justicia, esta carta también me habla mucho de justicia, por justicia tú vas a recibir esas bendiciones de sanación, de recuperación, incluso de esta secuela que ya tiene largo tiempo molestándote por esa enfermedad o ese accidente del pasado. Y por último, para algunas personas de este lindo signo de acuario, veamos qué me dicen las cartas. En materia de salud, a apoyarse mucho en terceros. Yo veo aquí un médico súper lindo, una doctora súper, súper dulce, que te cuida mucho. Camillero de enfermera, de enfermeros que están pendientes. Tu familia está pendiente, está muy orgullosa de ti. Sabe que tú estás trabajando por tu salud y sabe que te vas a recuperar después de esta operación. Esta carta me habla de la operación y o un tratamiento médico largo y me dicen las cartas que que hay toda, toda, toda la posibilidad de que te recuperes completamente. Mira, acuario, me aparece el mundo que me habla del final de un proceso, este proceso de enfermedad, este proceso después del accidente, este proceso termina por fin. Y ahora todo va a salir bien, sales de la operación, sales del tratamiento recuperada, recuperado, bendecido con la salud. Gracias a que, gracias a que confiaste mucho, claro, en la divinidad, pero también confiaste mucho en los médicos, en los enfermeros, enfermeras, en las personas que te atendieron, en tu familia que estuvo ahí apoyándote. Yo deseo que recibas toda esa ayuda y que recibas esas bendiciones de salud, de recuperación. Por favor, escribe amén si es que estás pasando por una enfermedad en este momento y también si es que te sientes muy bien, pero quieres manifestar a las demás personas que las estás apoyando, que las estás mandando bendiciones. Siempre es bueno apoyarnos entre todos, mandarnos cariño, mandarnos bendiciones para que así seamos más receptivos y también para que podamos hacer circular esas vibraciones lindas que tenemos dentro de nosotros. Acuario, vamos a ver ahora qué me dicen las cartas con respecto al dinero y al trabajo, la sección predilecta de muchos de los usuarios del canal. Por favor, no te olvides de dejarme abajo en los comentarios un mensajito. Cuéntame desde dónde me estás viendo, cómo estás, cómo estás de salud, cómo está la familia. Me encanta leer tus mensajes y contestarlos. A veces me demoro un poquito en contestar porque son muchos mensajes, pero siempre, siempre responderé con un amén, con unas bendiciones, con un saludito para ti, para los tuyos. Así que espero tus mensajes, Acuario. Veamos cómo están. El tema del dinero y del trabajo. Para algunas personas, ya vamos a ver para otras también y los números de la suerte. Bueno, algunas personas veo que están pasando por situaciones duras y maduras, con muchas necesidades, con muchas deudas, quizás sin trabajo. Están bastante desesperadas, ¿ok? Acuario, ¿qué me dicen las cartas? Mira el mensaje más ingrato que te puedo dar, ¿sí? Muy ingrato. Y justamente estaba leyendo el otro día un mensaje de un suscriptor y te voy a mandar un mensaje súper ingrato. Me dicen las cartas que tengas paciencia, que tengas perseverancia. Mira, amiga, amigo de Acuario, este siete de oros me habla de esa paciencia. Los frutos todavía no están maduros, pero lo estarán. Llegarán a ti estos frutos de prosperidad, de abundancia, de posibilidades, de oportunidades. Me dicen las cartas que todavía hay que sufrir un poquito. Pero tú estás logrando, Acuario, y quizás resulte un poco feo lo que te voy a decir. Te resulte a ti. A mí me parece, tiene todo el sentido para mí. Pero este proceso de tristeza, de situaciones feas a nivel económico, a nivel laboral, a nivel de todo lo que involucra dinero, es un proceso que tú necesitas pasar para llegar a esta maestría, la maestría del mago. ¿Sí? Y sé que es un consuelo que para muchas personas les va a parecer completamente insustancial. Lo comprendo. Pero tiene sentido, ¿sí? A veces necesitamos pasar por momentos muy dolorosos, muy duros para crecer como personas, para crecer como individuos y para crecer como sociedad. Por favor, Acuario, recuerda que la lucha, y aquí tengo que hacer mi propaganda roja, ¿sí? Espero que no te molestes, ¿verdad? Soy un zurdo de M, como decía, un político de aquí de Latinoamérica. La lucha continúa y como sociedad también necesitamos entender que es indigno, que en pleno siglo XXI todavía haya problemas de exclusión, problemas de pobreza extrema, problemas de hambre. Así que esta lucha debe continuar dentro de nosotros, en nuestra vida privada y a nivel social. Sigue adelante con perseverancia, sigue adelante con paciencia, pero sobre todo con perseverancia en la lucha. Así que vamos, vamos adelante, amiga. Amigo de Acuario, vamos con la segunda lectura por si la primera no resonó contigo. Espero que haya resonado el tema de la lucha. El resto no. Espero que estés muy bien. Pero vamos a ver, ¿qué me dicen las cartas en materia de dinero y de trabajo? Este tres, linda carta. Este arcano mayor número tres, si tienes un negocio propio o un trabajo autónomo, linda carta, porque me habla de ventas, de producción, de mucha generación de riqueza. Si es que no tienes un negocio propio o un trabajo autónomo, pero te dedicas a actividades de cuidado, por ejemplo, médicos, enfermeros. Si te dedicas a actividades de enseñanza y si te dedicas a actividades creativas como arte o artesanías. Me dicen las cartas que viene mucho trabajo en estos días. Bueno, y mucho, ese mucho trabajo, pues se va a traducir en muchos ingresos. Viene platita. Acuario, viene platita a tus bolsillos. Estoy feliz por ti. Mira, esto es un triunfo, un triunfo para ti, una victoria. Después de todo este esfuerzo que tú has puesto en marcha, de toda esta energía que tú has utilizado en tu trabajo, en tus actividades, puede ser también en tu negocio propio, en tu trabajo autónomo, viene este triunfo a tu vida. Yo estoy muy feliz por ti. Estoy muy orgulloso porque sé que te lo mereces. Mereces esta victoria, mereces estos ingresos que van a ser sustanciales y sobre todo muy justos porque te has esforzado muchísimo. En particular, y no solo, pero en particular, personas que tienen negocio propio, actividades de cuidado, enseñanza y actividades creativas. Bueno, y para otras personas del signo acuario, veamos qué me dicen las cartas de materia de dinero y de trabajo. Uy, qué linda, otra vez me aparece esta emperatriz bella. Me encanta, me encanta esta carta. Sí, ventas, producción, generación de riqueza y estas actividades de cuidado, de protección, de enseñanza, de arte, de creatividad. Y mira, Acuario, no solo eso, se parecen mucho. Mira, me aparece ahora este caballero de bastos, una carta muy buena que me habla de cómo estás abriendo tu camino hacia la prosperidad con tu trabajo, con tu esfuerzo. Pero hay una caída en estos días. Sí, hay una situación de pérdida. No es una pérdida total, ojo, pero sí es una pérdida de dinero, una cantidad de dinero o se daña algún equipo dentro de tu negocio o se te pierde algún producto de la tienda donde tú vendes y quieren cobrarte a ti. Pero en todo caso me dicen que es una pérdida no muy grande que tú puedes recuperar y vas a recuperar. Ojo, aquí hay otra interpretación, porque me sale dos veces esta emperatriz y me aparece además esta reina de copas. Bueno, la primera interpretación a tono con lo que te estaba mencionando, esta carta me dice que las ventas y la producción y tu generación de riqueza va a ser suficiente para cubrir esta pérdida de la que te estaba hablando. ¿Ok? Esa es la primera, la primera interpretación. La segunda, y ojo, muy interesante, no es para todas las personas. Yo veo aquí un embarazo, un embarazo. Y Acuario yo lo que veo es que el padre de la criatura quizás se sienta muy preocupado por el tema del embarazo y por tener un bebé, pero me dicen las cartas que ese padre va a hacerse cargo económicamente del bebé, del hijo. Y la madre también, van a estar comprometidos ambos, aunque le escogió de sorpresa. Al parecer este es un embarazo no muy planificado. Es otra interpretación, ojo, ¿sí? Tras este embarazo no planificado, pues puede que se les derrumben muchos planes a ambos, tanto a madre como a padre. Pero estoy seguro, como decimos de mi país, que todo bebé llega con el pan bajo el brazo. Estoy seguro de que esta presencia de este bebé, pues pese a que va a ser un golpe duro, una situación dura, porque van a tener que dejar, por ejemplo, quizás de estudiar por un tiempo, quizás tengan que dedicarse tiempos extras, adicionales a trabajar, pero van a poder cubrir con todos los gastos de ese bebé. Ese embarazo va a estar bien, ese bebé va a crecer bien, con mucho amor, con mucho cariño, con muchas bendiciones. Yo creo que las cosas van a marchar muy bien. En cualquiera de las dos interpretaciones, yo creo que es una bonita lectura. Y en todo caso, Acuario, yo decreto muchas bendiciones de prosperidad, de abundancia para tu vida. Por favor, escribe un mensaje abajo en los comentarios, también decretando esas bendiciones para ti y para los tuyos. Vamos a ver ahora los números de la suerte para estos días. Pero antes, por favor, si todavía no lo has hecho, no te olvides de ponerle un me gusta a este video, si te ha parecido interesante y positivo, por supuesto. Recuerda que aquí arriba te dejo la lista de reproducción con los videos de todos los signos, para que consultes tu ascendente o el signo de alguna persona de tu interés. Y también para que me hagas un favor personal, que te quiero pedir en este momento. Comparte los videos del canal con tu familia, con tus amigos, con personas a las que sepas que les va a gustar este contenido. Sí, si tú sabes que no le va a gustar, pues no te tomes de esa molestia. Te agradezco mucho. Pero solo con las personas que tú sepas que les gusta este contenido, para que mi misión vaya desarrollándose cada vez más. Vamos a ver los números de la suerte para estos días, que son el número 7, el número 0 y el número 7. 707, los números de la suerte. Espero que te traigan muchas bendiciones y buena fortuna. Ahora, te quiero invitar a que veas otro horóscopo para tu signo. Y aquí abajo, el horóscopo para todo el mes de noviembre de 2023. Mi nombre es Julio Aguad. Como siempre, recuerda cultivar la inteligencia, la valentía y la bondad. Y nos vemos en otro video. Chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!